Una de ellas es que no plasmó dentro del acta los denunciados, eran cuatro denunciados y nomás puso a dos. En la primera intervención de mi representante se le hizo saber si los había citado a los funcionarios, en este caso a la directora de una escuela y a una síndica, a lo cual dijo que sí, pero en el acta no lo asentó. Y no veo que este instituto se deslinde con relación a eso, por lo tanto parece que lo están consintiendo, entonces es lamentable esta situación. Yo sí creo que debe haber una investigación a fondo. Y antes de que se empiece a hacer recurrente esta práctica, ¿debe de aplicarse la ley con rigor? Si no se asentó lo que se dijo en la diligencia, con toda razón no está firmando, pues debe de hacerlo valer hasta el tribunal. La manifestación del consejero me parece que es la más adecuada, revisarse efectivamente, consultar con la presidenta. Si se omitió algo en la audiencia, entiendo que todavía no está cerrada, que no ha recabado las firmas de todo el personal, de todas las personas que intervinieron, pues hablar con ella para ver si efectivamente se omitió algo.